Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal Espero que se encuentren bien este día Y en este video estaré masticando chicle También estaré haciendo un sopa de letras que tengo aquí Lo corté de una revista porque todavía no he comprado un libro en español de sopa de letras Pero muy pronto Otra cosa es que les quería invitar a que se suscribieran a mi canal Y le dirán like al video si les gusta este tipo de videos Y este sopa de letras está enfocado en el boxeo Aquí vemos dos niños con guantes So vamos a empezar Aquí tengo mi pluma en color rojo La primera palabra que veo es bloquear Bloquear Ahora si no encuentro la palabra primera Vamos a ir pasando a la segunda palabra Para avanzar más rápido La primera palabra es bloquear Estas letras están un poco chicas Tengo otro libro que las letras están más grandes Y me hace más fácil buscar las palabras Pero no hay problema Bloquear Bloquear Ok Nos vamos a ir pasando a la otra palabra Que viene siendo abrazar 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 Ok Parece que la encontré Aquí está Abrazar Solo vamos a tachar Abrazar La siguiente palabra es combinación Combinación Parece que la encontré Combinación Oh no Eso es en inglés Combinación Viene en dos lenguajes En inglés En español Ok No hay problema Combinación 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 Promotor Promotor Aquí esta promotor Promotor Vamos a tachar La siguiente palabra es Falta Falta Les pido disculpas porque se oyen ruidos En el background Este hay gente En mi hay gente Esta mi familia en la casa Se van a decir unos ruiditos por aqui Por alla Falta Ok Nos vamos a pasar a la siguiente palabra Que viene siendo Guantes Que son bien importante en el boxeo Guantes Aqui esta Guantes La siguiente palabra es Gancho 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 Así que nos vamos a pasar a la siguiente palabra Que viene siendo Noquear 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 Que cuando alguien noquea al otro jugador Siempre viene ganando La mayoría de los tiempos A veces se levantan Noquear Wow, esto esta siendo un poco dificil Noquear Ok Parece que nos vamos a tener que mover a la siguiente palabra Porque no la encuentro Ok La siguiente palabra es Encuentro 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 Aquí esta No, esperenme, esperenme Encuentro Oh si Esta al revés Encuentro 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 La siguiente palabra es Puñetazo 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 Que ha de doler Puñetazo Aquí esta, porque vi la eñe Casi eñes no hay Puñetazo Encuentro La siguiente palabra es Cuadrilátero 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 Aquí la villa Cuadrilátero 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 La siguiente palabra es Asaltos 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 Ok, nos vamos a pasar a la siguiente palabra Que es Boxeador Boxeador Aquí esta Boxeador So, hay que empezar de nuevo Desde el principio porque Me pasé unas palabras Bloquear Es la primera palabra Bloquear Si Cuadrilátero Lucas Mira que chiquita No... Porque No... No... Si Ok, parece que no quiere aparecer Ok, vamos a la siguiente que es combinación 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 Ok, la siguiente es falta Falta Esta debe de estar fácil porque no está tan larga No está tan larga pero no es Falta 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 encontrar todas estas palabras Falta 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 Gancho No encontré gancho Pero vi combinación Que también la necesito Combinación Combinación Ok, ahora me falta Me falta Gancho, asaltos Y bloquear Ya encontré Encontré que diga Bloquear Bloquear Que era la primera palabra Bloquear Nada más me falta Gancho Y asaltos Gancho y asaltos Asaltos Ya los encontré Asaltos Solamente me falta Gancho Ya la encontré Aquí está Gancho Bueno y ya terminé El sopa de letras Espero les haya encantado El video No se olviden en suscribirse Dale like Para más videos Y este video fue un poco largo Porque como ven Estuvo un poco complicado Espero les encante Hasta luego Hasta luego